¡Braude! 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 ¡La elección! ¡Braude! ¡Braude la elección! ¡Siempre! ¡México! ¡México! ¡Siempre! ¡México! ¡Siempre! ¡No tiene amor! ¡Vir a la tierra, ¡que no tiene amor! ¡Aquí se ve, aquí se ve... ¡Que vengane con presidente de nosotros! ¡Aquí se ve, aquí se ve... ¡Que vengane con presidente de nosotros! ¡Aquí se ve, aquí se ve... ¡Que Peña Nieto presidente no va a ser! 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 ¡Que Peña Nieto! ¡Que Peña Nieto presidente no va a ser! ¡Que Peña Nieto presidente no va a ser! ¡Que Peña Nieto! ¡Que Peña Nieto presidente no va a ser!